La mejor forma de protegernos durante esta pandemia es quedarnos en casa. Y qué mejor si es haciendo música. Por eso, en el Proyecto Interacciones estamos preparando un álbum muy especial producido durante este periodo de cuarentena. Pronto vas a poder escucharlo y compartirlo. Proyecto Interacciones. Música colectiva y colaborativa.